Pablo, gracias por atendernos, muy amable. Hola, Maxi. ¿Ves margen para un plan de shock, un plan de estabilización, una vez que el Banco Central acumule más dólares en las reservas? Mirá, me da la impresión que los planes de estabilización en la Argentina siempre se hacen con gobiernos que tienen un poco más de recorrido. Este gobierno está más cerca de terminar que de arrancar. Tendrían que ponerse muy las barbas sobre el remojo, en remojo la política y la política económica para hacer un esquema de ese tipo. Está claro que al 6-7% por medio de inflación tampoco hace pie ningún tipo de emprolijamiento ni de mera corrección, como pretende el ministro de Economía. Pero bueno, habría que ver. Yo no voy a decir que no, pero me parece que hay que trabajar un montón para hacer una cosa así. No es solamente reacomodar los precios. No es solamente blanquear algunos precios que están atrasados o acomodarlos. Hay que hacer un montón de cosas para que un plan de estabilización sea exitoso y que en poco tiempo, que son meses, la tasa de inflación baje de verdad. Me parece que es un desafío muy grande para este gobierno, que hasta ahora yo nunca he visto que este gobierno haya tenido en carne propia o haya estado pensando en una cosa así. Siempre la realidad termina imponiendo las cosas y a lo mejor el propio instinto de supervivencia del gobierno hace que tomen una decisión de ese tipo, pero yo todavía lo veo bastante verde a todo eso. Ahora, ¿vos ves una dinámica inflacionaria que tiene alguna chance de desacelerarse en estas condiciones? La única chance de que se desacelere la inflación de manera más o menos evidente, nunca va a bajar a 2% por mes, pero si bajar de 7 a 4 es una descompresión de la tasa de inflación, la única manera en este esquema, como es donde estamos conviviendo ahora con esta macroeconomía, con esta política y con este esquema de política económica que se inauguró hace un mes, un mes y medio, es con recesión. No hay otra manera. La única manera que bajen los precios hoy en la Argentina es con una caída del consumo y la actividad. No creo que haya otra manera de disciplinar los precios a esta altura del partido, más allá que obviamente si vos lanzás un plan de estabilización exitoso que fueron muy poquitos en la Argentina y con circunstancias muy especiales, bueno, puede ser que sí, pero en este momento la única herramienta que hay para bajar la inflación es la recesión. Claro, lo que estamos contando, que bueno, estamos ahí resumiéndolo, es para ingresar en un plan de shock, el gobierno dice, bueno, por 4 meses o por 6 meses se congelan precios, entre comillas, y hay una coordinación también con el tema de salarios, se suspenden paritarias, y hay sumas fijas y demás, tenés que tener el resto de las variables alineadas, y eso significa que vos tenés que, bueno, obviamente por 4 o 6 meses no podés subir tarifas, no podés subir tampoco el tipo de cambio como lo estás devaluando al 7% mensual, el tipo de cambio oficial, y para eso, bueno, tenés que tener muchos dólares en el Banco Central, y además tenés que mostrar que va a haber menos peso dando vuelta en la calle, es decir, que tenés que sincerar variables antes de ingresar. Me dicen que, bueno, o por lo menos eso es lo que se trasunta un poco en la discusión, de que el equipo económico quiere avanzar en esa segunda etapa, pero hay algún resquemor político de Cristina y Alberto Fernández respecto a que eso implica también que pueda salir mal, y que eso pueda generar un problema adicional, ¿no? Pero saber lo que pasa es que, suponete que este esquema de reacomodamiento de precios, y luego de un reacomodamiento, un cierto anclaje, por unos meses de los precios que vos estás diciendo. Pero ¿sabés la pata que le falta a todo eso? Necesitás un ajuste fiscal y monetario peor que el que estás haciendo. O sea, necesitas que venga el Fondo Monetario y quites el mismo Fondo Monetario, armar un acuerdo con el Fondo Monetario mucho más duro del que está planteado hoy. Hoy el acuerdo con el Fondo de hoy, aún cumpliéndose, aún cumpliéndose este año y el año que viene, lo único que te puede llegar a garantizar es que la tasa de inflación no suba, no que baja. Entonces, necesitas rearmar toda la política fiscal y monetaria, adecuarla a este esquema que vos estás planteando, que no digo que sea imposible, puede ser, pero necesitas también poner en sintonía la política fiscal y la monetaria, no solamente los precios de la economía. Y por eso hay que laburar un montón. Y el tema de fondo es si vos podés llevar un año más una economía con inflación de entre el 80 y 100% y 2% de crecimiento el año que viene. Es decir, un crecimiento menor a este año. Es decir, una inflación similar, pero con menor crecimiento. Si eso es sostenible, encima en un año electoral. Si eso es manejable... Es que los dos escenarios que hoy tiene el gobierno a la vista, olvídate del plan de estabilización, que para mí eso todavía no es un tema que esté concreto, es o bajás la inflación con recesión y te quedás con un escenario electoral año que viene, la recesión con un poco menos de inflación, pero no con mucha menos inflación, malo para el gobierno, o al revés, o tratás de sostener de alguna manera el consumo y la actividad más o menos como está, pero con más inflación. Entonces, los dos escenarios que hoy tienen a la vista son malos para la elección. Está claro, está claro. Pablo, gracias. Muy amable, como siempre. Ahí estaba Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Esto era lo que decía, justo era lo que contaba. Digamos, un dólar financiero, donde vayan tarjetas, turismo, bienes suntuarios, 30% de las hojas y servicios de conocimiento. Es decir, que haya mucha demanda, que es la demanda de pago de tarjetas exterior, pero le quieras compensar con oferta del otro lado, que es el 30% de operaciones de la soja o servicios de conocimiento del exterior, que se liquiden, que oferten dólares por ese lado, y eso equilibra el dólar financiero. Y el dólar cepo, el dólar que mantiene un cepo, esto es un dólar libre, ahí vayan alimentos, insumos para la producción y demás, en el dólar oficial. Ese es como base de arranque. Pero bueno, es toda una discusión de cómo comenzar ese plan de estabilización. Ya vamos a hablar con Sheila Wilker de justamente cómo en el votante del oficialismo, la mitad del votante del oficialismo está decepcionado con la política económica del gobierno, con los resultados, está preocupado con la inflación y no ve mucho futuro. Ni qué decir el resto del votante, que es opositor. Digamos, todo esto potenciado. Entonces, ¿cómo hace el gobierno para avanzar en eso y dar vuelta a esa ecuación si fundamentalmente no das vuelta a la ecuación de la inflación? La verdad que es muy difícil que pueda cambiar el humor social, no de la oposición. El 70% de los encuestados en las encuestas de Sheila también muestran lo que muestran todas, digamos. Enojo, desazón, decepción y obviamente críticas al gobierno. Pero el tema es también en el votante del propio oficialismo. Hay desconfianza respecto al peso, decepción respecto a la inflación. Bueno, ¿cómo haces si no avanzás en un plan que baje de manera sustancial estos niveles inflacionarios? Gracias.